Lo que nosotros estamos proponiendo en este proyecto de ley es declarar a la provincia de Misiones provincia maker, provincia hacedora. ¿Por qué? Porque hace 20 años que viene trabajando en esto y fundamentalmente porque hace dos años la provincia generó una instancia institucional sumamente interesante que es la escuela de robótica. Es importante para la provincia de Misiones, para declararla una provincia con cultura maker, una provincia hacedora, como bien lo que significa el término, una provincia donde viene innovando hace años en diferentes tecnologías y en la solución de los problemas de sus ciudadanos. Tenemos el parque del conocimiento, el parque de la salud y en cada uno de ellos también la tecnología. Tenemos el robot Da Vinci en el hospital que le da soluciones a miles de misioneros. Es convertir a Misiones en esto que decía recién Alejandro, en hacedores, en personas que usen la creatividad, usen la inteligencia, el conocimiento, la construcción colaborativa.